Es una competencia originaria de nuestro autogobierno, reconocida en la Ley Paccionada de 1841. Ejercida desde entonces de manera exclusiva hasta 1962, asumida entonces por el Estado y a la que nunca se renunció desde Navarra a recuperar. Gobiernos que llevamos muchos meses trabajando para un acuerdo que se ha hecho efectivo porque ha existido compromiso político, institucional, además de compromiso con la LORAFNA y con la Constitución. Hoy la ciudadanía navarra puede estar orgullosa de que desde el consenso, Navarra y el acuerdo con el Estado demos un paso histórico para nuestro autogobierno. Un paso dado desde el diálogo y el acuerdo, desde el respeto y la lealtad, desde el compromiso con nuestro marco institucional y desde el compromiso de este Gobierno en el avance de nuestras competencias con una perspectiva de la mejora del servicio público, siempre con ese espíritu inclusivo e integrador. Es un traspaso largamente reivindicado por este y por anteriores gobiernos de la Comunidad Foral de Navarra y con el que damos cumplimiento, como bien decía Miguel, al artículo 49.3 de la Ley Orgánica de Reintegración y a Mejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Este acuerdo se ciñe, por tanto, única y exclusivamente, las competencias en materia de tráfico, en línea con el compromiso asumido por el Gobierno de España con la presidenta de la Comunidad Foral y con distintos grupos parlamentarios. En consecuencia, la Guardia Civil seguirá desempeñando las funciones que le son propias en la comunidad foral, es decir, la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades constitucionales, el servicio de protección a la naturaleza, el control de armas o los grupos de rescate especial de intervención en montaña. ¡Gracias! Aplausos